Esa es el mundo que amara eso Es que es el mundo que pongo aquí un mazo ¡Jajajajaja! ¡Jale! ¡Usted va a dejarlo así! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder acá con fe y a mí se parta aquí! Sumo, sumo, va a ver la unión, el que yo amo Olé a cacofaya en ese barco Sumo, sumo, soy el marrúco que le festó Matúas a los panas, hermanos, calcala y kiki Paluchas, fama de uno, hay una fiona, risos y chica Calcala, arfalo, olé a la samba y kiki Olé a la fama, la pique, olé a un manco, mi límite Aunque hay lo a la ualula, lo a que le may confesile Osanúo el tiktok, paquete, malo, 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 mali Oco, mori, iso, slag, sumo, fama, lili Ay, que le la ua, venga, no le pa, mati, cañese Oye, maquillan laine, fa, kawai, cabale Ofa, la ua, lo maquillan, fa, babam, le ha, fa, kange Ay, mayo, xo, pa, lua, la, ruile, a un piqui, curan Ay, fa, la fila, smoothing, ay, que, con, hola, go, fale Oye, me vuelvo, sumo, sumo, ma coi, fa, xao Ay, mayo, lo, camamoy, ay, lo, xamor, coi, lau Ay, xo, pa, pican, ay, la, inga, ay, le, cao Ay, sumo, lo, ma, oe, mo, oba, lo, ma, sa Ay, mo, angalamo, mo, pipi, pie, coi, ki, piqui Pagabango, ales, pico, pale, ausia, ngango, male, ausia, sili Ma, wale, le, ya, de, can, wal, es, xe, la, inginisi Oye, grafo, ya, balé, a, s, f, le, me, ca, huax, acero, lo, le, ca, nangu Oye, sumo, ca, y, ca, zif Ole, amasa, o, a, la, ca, nangu, spelango, lo, ca, piqui, ni Pii, kai, nui, nui Ay, xataste, marti Teni, ki Ole, a, ka, ko, faya, me, se, pa, takiu Sumo, sumo, ko, vela, uliu, niu, ke, kui, uamu Ole, a, ka, ko, faya, me, se, pa, takiu Sumo, sumo, sto, raya, ma, lu, po, mi, le, fredes, tu E, cala, le, wa, ho, bebo, fali, si, no, ruha Llego se mafo fraude en el kameki wa ma kukua Pele o la cara y piki piki ha solo fangua Afari nunga el acono y awa peki lo flolua Ipumopo goma arala kwe ka pili maila pe Salangalo su chanigida de kino leo la gau fa sese Osoy fa leo lo lezay gae mole legi de camera Saiwai lo makpanos peyo lai fa lein to puka Poco mai dupe palai y a kwe mofuru lo may bela Kabe bailo ma despecha sa wezola ngay ni ngeba Oma siga a beja kwe ka la li leo la le afi Ipose fa gakao kameki o polun kamek sabay Gile ay mabalifo, mabalifo kaipa'i Malunis o pangad, kikomean maliangyami Maming ahosan kameran, so ova asofi, welkundi depey Ay post mayakali, baby, eh, may maulong aaflele Kepa ay po special, ya salangin mayonaise La lawe en au-au, épica, ulamo pepperay La lawe ay mangi po'n mapale, fa'y lama sepe Ay hafai, fo'y ay liyepin, walakulad, walakulad, walakuladre Pasolong making vibe, pero el amunilo sa mamay Ay kaan fa'y hiripu, el fa'y usapu sa'yo, pa'y Sohle, kawpan, sir'n kawka, ala ha'zko bambalafo, olio, fa'y ay la la palamba Urfale, fa'n malo, si ea, huompa, sefa'n gaina Ay diro meyili ninja, sohle ekebba'r suel aina Aver, huomboa, huuuu, huuuu Aver, fa'cima Mmm! Ah! Olé, akakon fai yhang, el sepata' kiuh Sumo, sumo, joven, laulio, leo'n eke uamu Olé, akakon fai yhang, el sepata' kiuh Sungu, sungu, se te llama loco que el fiesto Ah, es chale, daban a su sungu y ahí hay ma coma Coloco estaba en Lima, por su tele fue y sin a mano longa Ay, cugo, maco, pese, se espaya la ufa y ponga Ay, uba a caña de cuicuy, mani li li, ua, longa longa Ahí hay ma loco le se y ca un, su sungu pa' y ma sea longfa Ay, ay, jajajajajajajajaja Oki ha, oki ha Ile ay sumo sumo male E kami may okua Maalako ya ofi maku Ike lama ay ka ua Pumawa ilalo le keura male Esa o may ama ka Fiyo e fa a mimini le ay Ua mawaka ua Faya kako faya Mi seba a takiu Fiyo e fa mimengia Sumo sumo male Ekeo a mu Ile a kako faya Mi seba a takiu Sumo sumo Se creyemo luco Mi ele feis kuma Ole vai kare menegui Sari a me Ile o koe li A se mea Ece va a iza a kashi a kama Ia o fi o kui Mi ele feis kapa kiu Ile o kui Ile o kui o a Sumo sumo male Ile o kui 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 Ile le o kui Ile o kui Ile o kui する